¡Suscríbete al canal! Muy buenas noches, bienvenidos a esta Mesa Cuadrada. El debate de la legalización de la marihuana crece a nivel mundial. Es necesario replantear la discusión. Uruguay decidió permitir la producción, distribución, venta y consumo de este enervante. En Estados Unidos, Colorado y Washington avalaron su venta con fines recreativos. California, Texas y Nuevo México buscan seguir ese camino. Además, en 21 estados de la Unión Americana se utiliza ya con fines terapéuticos. El tema tiene muchas aristas. Por un lado, la seguridad, ya que la medida se plantea como una alternativa para controlar un mercado violento y millonario. Por otro lado, está la salud pública y el riesgo de que el consumo de esta droga aumente, sobre todo en menores de edad. México está abierto al debate. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el PRD propuso despenalizar la marihuana en la Ciudad de México con dos iniciativas que buscan cambiar la dosis máxima de 5 a 30 gramos y permitir el cultivo para el consumo popular. Hoy en Mesa Cuadrada hablaremos del tema. Como cada semana, doy la bienvenida a Verónica Ortiz, a Luis Carlos Ugalde. Y a José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y en esta ocasión nos acompaña el diputado federal por el PRD, Fernando Velaus Arán, quien se ha convertido precisamente en uno de los principales impulsores de la legalización de la marihuana en el país. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Bueno, antes de entrar de lleno al análisis del tema, le preparamos una nota sobre el mapa de la regulación de la marihuana en el mundo, el caso particular de Estados Unidos y las posiciones que sobre el tema se han dado a conocer en nuestro país, porque sin duda esto va a tener un gran impacto. Aunque en países como Holanda, España, República Checa, Alemania, Bélgica y Portugal existen diversas regulaciones sobre la marihuana, en diciembre de 2013 Uruguay se convirtió en el primer país en autorizar su producción, distribución, expendio y uso para combatir al narcotráfico. En la Unión Americana, en 21 estados ya era legal comercial el enervante con fines terapéuticos, pero este año Colorado se convirtió en el primero en hacerlo con fines recreativos. A mediados de 2014, Washington será el segundo. Estados Unidos espera que la marihuana regulada genere hasta 2.300 millones de dólares al año. El presidente Barack Obama considera que leyes como la de estos dos estados deben seguir adelante, aunque afirma que la legalización no es la panacea, ya que la problemática es compleja. En México, la fracción del PRD en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal presentó un paquete de iniciativas para regular el consumo de la marihuana. También a nivel federal, el Partido de la Revolución Democrática presentó en el Senado reformas en materia penal y de salud para dar paso a la despenalización del consumo con fines terapéuticos. Es despenalizar el uso medicinal y terapéutico de la marihuana, que sea una sustancia regulada por la Secretaría de Salud, pero que ya no esté prohibida su prescripción médica. Ambas iniciativas plantean además incrementar la dosis permitida de marihuana para uso personal de 5 a 30 gramos, apoyo a personas con problemas de consumo y que las entidades federativas tengan a su cargo el cultivo y la distribución. Fernando, los tiempos legales de las iniciativas en la Cámara de Diputados. Sí, bueno, hay básicamente dos iniciativas ahorita en el Congreso Federal. Una es para regular todo el proceso, desde la producción hasta el consumo, básicamente como ya lo hizo Uruguayo, como ya está trabajando en Colorado y en Washington a mediados de año ya también se aplica la marihuana recreativa, o así se le ha llamado. Y la otra es revisar los gramajes y buscar la despenalización, tal como lo han pedido los intelectuales, los exsecretarios de Estado, que aquí bien se comentó, que es para que ya no persigan consumidores, porque a pesar de que se dice que el consumo está permitido porque hay una tabla, la verdad es que es inoperante. Y a todos los que detienen o los llevan a la cárcel o los extorsionan. Entonces, estas dos iniciativas, yo espero que este periodo ordinario que venga sean tratadas y busquemos algo, cualquier paso que demos en la dirección correcta es bienvenido, porque además es inevitable. En mi opinión, la regulación de la marihuana es inevitable en esta década y lo que deberíamos hacer responsablemente es hacer una planeación de cómo hacerlo. ¿Por qué es correcto legalizar la marihuana? Bueno, la prohibición no ha funcionado. Lo primero que hay que decir es, funcionó prohibirla. Y otro voy a decir que no veo un solo resultado favorable. No ha dejado de crecer el consumo. Las organizaciones criminales se han fortalecido. El Estado se ha debilitado. Pero la corrupción es en todos los niveles. Acaban de... Pues vean que el zar antilavado ya está detenido. No es el primer caso que tenemos a ese nivel que han sido, que han sido, digamos, investigados o algunos sentenciados, otros no, dentro de los principales responsables de perseguir estos delitos, estos actualmente delitos. Entonces, no ha funcionado la prohibición. La prohibición ha sido altamente perniciosa. O sea, busquemos un nuevo modelo de política de drogas. México debiera ser el principal interesado. ¿Por qué? Porque nadie ha pagado tantos costos por la llamada guerra contra las drogas como nuestro país. Yo comparto el diagnóstico. Yo creo que la prohibición ni ha detenido el consumo que ha crecido ni ha detonado la violencia. En el diagnóstico estoy de acuerdo. Y además yo soy un liberal y a veces libertario, que creo que el Estado no debe andarse metiendo a ver si la gente come papas o toma refrescos con gas. Y en ese sentido, señor. Sin embargo, pongo en duda y cuestionamiento si esta es la medicina correcta para contrarrestar la falla de la prohibición. Tú dices que en violencia o los argumentos es que la violencia va a disminuir. Y quienes... Algunos expertos consideran que dado que la marihuana es quizá menos de la tercera parte de las exportaciones y de los ingresos de los cárteles, mientras no legalices el mercado relevante que es la cocaína, pues los impactos sobre la violencia van a ser marginales. Puesto a otra manera, a lo mejor se reducen, pero no será significativo. Entonces, se está vendiendo a lo mejor una expectativa que no es real. Bueno, no es una bala de plata, como le dicen, no es una varita mágica. Es un paso necesario para establecer una nueva política de drogas, porque, insisto, esta no ha funcionado. Y la que se puede ahorita discutir es la marihuana. ¿Qué? Tú dices, es la tercera parte. Efectivamente, son los datos del Instituto Mexicano de la Competitividad. Pero la tercera parte de miles y miles de millones de dólares no es una bicoca. Y son tan fuertes como sus recursos. En algún momento, el SAR antidrogas, en ese momento, Barry McCaffrey, decía que era el 60%. Eso lo dijo en 2008. Luego, por cierto, se desdijo cuando fue el primer referéndum en California, en 2010, sobre marihuana para todo uso. Pero si es el 30%, está bien. Pero, insisto, el 30% de miles y miles de millones de dólares no es cualquier cosa. Y son tan fuertes como sus recursos. Algo ayudará. Pero lo importante es el primer paso en la dirección correcta. Y el primer paso siempre es el más difícil de dar. Una sociedad educada es fundamental para afrontar la apertura de productos como la marihuana. No es el mismo caso en México que en Estados Unidos. Aquí en nuestro país, yo creo que informativa y socioculturalmente no estamos preparados para esa apertura. Yo lo que creo es que no estamos preparados para seguir este modelo. Este modelo cada vez es más pernicioso. Veamos ya el caso de Michoacán y no esperemos tener resultados distintos si hacemos lo mismo. Decían en Uruguay, muy interesante, dice Uruguay, es que si apostamos a cambiar el mundo, a cambiar las condiciones, también tenemos que apostar a cambiar las mentalidades. Esa debe ser. Y yo creo que además sería mucho menos costoso en términos materiales, etcétera, que invirtiéramos más en educación, en información, en cultura, en proyectos de desarrollo social, que seguir en una espiral en donde gastamos recursos exorbitantes en seguridad para precisamente enfrentar a un crimen organizado que con sus recursos inagotables puede retar en esa situación de fuerza al Estado mexicano. Me parece que la solución no es la fuerza, no es policiaca. Pero ¿cuál es el objetivo último? Es decir, tú hablas que incluso hablábamos que no es lo mismo despenalizar que legalizar, por ejemplo, y son diferentes los objetivos. ¿Cuál es el objetivo que tú verías que se lograría? Si estamos hablando de que no nos va a servir, o sea, es decir, en cierta medida, pero no nos va a servir realmente para contener la violencia que estamos viendo. O sea, la parte de contener la exacerbada violencia que tenemos por el crimen organizado no nos va a servir. No nos va a servir para, había otro estudio que decía, para vaciar, por ejemplo, las cárceles, porque los procesados por delitos relacionados con el tráfico de marihuana, en marihuana también es una parte que no llega, creo que ni al 25%. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Bueno, si te parece, Fernando, le respondes. Vamos a ir a una breve pausa. Regresamos rápidamente a esta interesante pregunta que le hace Verónica a nuestro invitado del día de hoy. Estamos de regreso aquí en Mesa Cuadrada y la pregunta que le hacía antes de irnos al corte, Verónica, Fernando, es ¿cuál es el objetivo concreto de la legislación que propones? Bueno, la primera es precisamente sacar de la ilegalidad el mercado de la marihuana. Sería el, si puedo quitarlo, sacarlo del mercado negro, tendríamos una ventaja fundamental con lo que se llaman segregación de mercados. Es decir, que quienes vayan a consumir la marihuana, que es la sustancia ilegal más consumida en el mundo y en México, en el mundo es un 8 de cada 10 veces que se consume una sustancia ilegal es marihuana. En México es prácticamente 9 de cada 10. Es decir, que si lo regulas te quedas nada más con el 10% del problema. Es que la gente que vaya a este mercado más intenso no tenga relación ni con el crimen ni con sustancias más duras. Porque ¿dónde está el punto de contacto? Pues que en el mercado negro coexiste no solo la marihuana, sino también la cocaína, la heroína, las metafetaminas y otro tipo de drogas. Entonces, el vendedor va a tratar de vender todo lo que tiene en el menú. Entonces, la segregación de mercados es una cosa fundamental. Pero otro es no perseguir a los consumidores. Yo tengo otros datos sobre el sistema penitenciario. Perdón, perdón. Entonces, esta es una legislación en beneficio de los consumidores de marihuana. Los que no consumimos, ¿en qué nos beneficiamos? Perdón, este es un asunto de Estado. Beneficia a todo el país porque una nueva política de drogas va a beneficiarnos a todos. La estrategia contra el crimen organizado básicamente tiene que ver con este modelo de enfrentar las drogas que ha fracasado. ¿Pero cómo nos beneficia? Bueno, nos beneficia en todos los sentidos. Primero, en salud pública. Porque, como bien lo dice Julio Frenk, exsecretario de Salud, ha sido mucho más dañina a la salud pública el combate contra la marihuana que la marihuana misma. Y por eso él llama a pasar de la proscripción de la marihuana a la prescripción de la marihuana precisamente por las propiedades médicas que evidentemente tiene también la sustancia. Y porque hay un dato que a mí me parece escalofriante. Por primera vez, la esperanza de vida de los varones mexicanos disminuyó en 30 años. Por primera vez en 30 años. Porque las balas es más dañina para la salud pública que cualquier sustancia. Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Este es un tema otra vez que beneficiará a los consumidores de marihuana. Bueno, yo lo que te quiero preguntar es para los no consumidores, ¿cómo los benefician? Perdón, Luis Carlos. Beneficia a toda la sociedad porque tendríamos mejor, porque varias cosas. Primero, tendríamos mejor salud pública. Es mejor pasar de la proscripción a la prescripción y verlo y aprovechar sus propiedades medicinales y ya no perseguirlos. Por supuesto, no solo a los consumidores. Y además, insisto, un nuevo modelo de política de drogas. Y además, sería la apuesta a la prevención porque prohibir no es prevenir. Por supuesto, si tenemos una mejor salud pública, ganamos todos. Segundo, inseguridad ciudadana. Porque la prohibición genera más inseguridad. ¿Por qué genera más inseguridad? Primero, porque ha fortalecido al crimen. Segundo, porque... ¿Pero cómo legalizarlo o mejorar la seguridad? Por varias razones. Entre otras, porque tú le quitas ese mercado negro al crimen y por lo tanto lo debilitas en una porción. No lo desapareces. Lo debilitas en una porción. Segundo, porque es más seguro para quienes vayan ahí ir a un centro establecido que ir a la delincuencia. ¿No? ¿Pero crees que realmente vas a tener un censo de usuarios, digo, con el estigma que tiene el, digamos, el acercarte a un lugar para decir, oye, yo soy... Entre otras cosas, hay que acabar con el estigma, ¿no? Los tres últimos presidentes de los Estados Unidos... Que eso no lo acabas con una ley. Bueno, los tres... Por ley. Por decreto. Claro, pero hay que acabar con eso porque en todas las clases sociales y a todos los niveles se consume esta sustancia. Los tres últimos presidentes de Estados Unidos han confesado haberla consumido. Clinton con aquella frase de fumé, pero no aspiré. George Bush diciendo, yo consumía esa y otras drogas, pero tuve una especie de redención divina. Y Barack Obama mucho más, este liberal, dice, sí, yo la fumaba de estudiante para relajarme. Lo escribió en su libro, lo acaba de ratificar en su entrevista. Está Michael Phelps, la gloria olímpica de todos los tiempos, también con aquella famosa fotografía. Por supuesto que la marihuana no le hizo ganar las medallas olímpicas, pero sí rompemos, claro, no, pero sí rompemos con el asunto del otro discurso de que el consumidor es un paria. La mayoría... Pero a mí me preocupa que entonces hablemos de que la marihuana es totalmente inofensiva cuando no lo es. Perdón, incluso datos de la organización... Nada más para ordenar el debate. Sí. Nada más para ordenar el debate aquí, Verónica. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con todo esto que me digas y también estoy de acuerdo con que cada persona debe de tener la libertad de hacer lo que quiera. Me parece un poco arriesgado el discurso ahora de decir o de asumir de que lo vamos a legalizar porque hace menos daño, que también lo dijo Barack Obama hace unos días en entrevista, que hace menos daño que el tabaco, etcétera. Sin embargo, no es inofensiva. Es decir, no, tenemos, corremos el riesgo de ir hacia allá. Pero lo que está haciendo daño es la prohibición. Vamos a acabar con la prohibición porque es esa prohibición la que nos ha hecho daño y vaya que nosotros tenemos ejemplos de eso. Pero decirte una cosa, la mayoría de los consumidores no son problemáticos. Son datos incluso de organizaciones internacionales. Están, mira, el grado de prevalencia de adicción. En el tabaco es del 33%, en el alcohol es del 15%, en la marihuana es del 9%. Por supuesto que no se trata de alentar el consumo, lo que se busca, porque así como que una sustancia esté prohibida no quiere decir que no se consuma, el que se regule una sustancia no quiere decir que se aliente el consumo. Tenemos el caso, por ejemplo, del tabaco. El tabaco es una droga legal regulada que gracias a la regulación hemos bajado el consumo. Veamos la encuesta nacional de adicciones. Entonces, ¿qué hicimos? Le pusimos altos impuestos. Lo sacamos de la televisión. Para no dispersarnos. Hay quienes dicen que en México no se puede legislar, primero, mientras en Estados Unidos no esté más generalizado, por un lado. Segundo, porque si no el mercado te gana cualquier legalización que haya. Segundo, que no lo puedes aplicar a una sociocultura como esta sin una campaña preventiva de salud profunda, porque de otra manera lo único que vas a tener es una adicción a más temprana edad ahora que antes. Dos requisitos inequanones antes de legalizar. Por supuesto que tenemos que hacer programas de prevención con información, educación. Para eso tenemos que usar los recursos en lugar de comprar equipos carísimos en espionaje que resultan ser unos negocios, etc. Porque estamos en una lógica frenética de seguridad en donde, por cierto, yo tengo la impresión que el crimen organizado sabe mejor qué es lo que está haciendo el gobierno, que el gobierno qué es lo que está haciendo el crimen organizado, por supuesto, con estas tecnologías. No es el modelo. El modelo represivo es un fracaso. Entonces, dejemos el modelo represivo. Eso es lo importante. Ahora, ¿qué va a pasar? Y eso es fundamental. ¿Cómo empezó esta historia? ¿Estás de acuerdo en la pregunta o no? Sí, pero creo que pierde algo de pertenencia si lo vemos a la luz de que estas cosas están cambiando muy rápidamente y México está obligado a regular. Voy a decir por qué está obligado a regular. Porque vamos a tener marihuana recreativa en las fronteras esta década. Si California hace su referéndum en 2014, ya funcionará la marihuana recreativa en 2016. Si lo hacen en 2016, como muchos lo están haciendo y van a presionar a los candidatos a la presidencia de Estados Unidos para que se comprometan con el tema, habrá marihuana recreativa en 2018 y quizás no solo en California, sino también al menos en Arizona y Nuevo México. Y acabo de oír al gobernador de Texas diciendo que ya quiere descriminalizarla. Pero quiero decir que van a dar dos fenómenos. Una duda ahí. Dos fenómenos. Todo esto que se está liberalizando en la legislación norteamericana no le está abriendo el mercado a México. Porque todo tiene que ser producido allá. Entonces también, ¿a dónde empatamos las dos? A eso voy. Y me vas a acabar dando la razón. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos rápidamente. Sin duda, muy interesante y apasionante este tema. Estamos de regreso y vamos a reenfocar esta discusión que, desde luego, las pasiones se desbordan. Y, bueno, la discusión también muy interesante y es un tema muy actual, sin duda alguna. Fernando, regresando a la pregunta al final. Va a haber dos fenómenos, claros. Uno es que, en virtud de que la prohibición empieza para evitar que México lleve marihuana de manera ilegal a Estados Unidos. Bueno, ahora Estados Unidos que está produciendo la suya y la está produciendo de gran calidad, pues va a reducir la demanda de marihuana mexicana. Entonces, mucha marihuana mexicana que iba a Estados Unidos se va a quedar aquí, lo cual lo va a hacer más accesible y más barato para muchos. Segundo fenómeno. ¿Riesgo más consumo? Bueno, va a ser más accesible y no va a ser... ¿Riesgo más consumo? ¿Puede haber más? Claro. Porque, bueno, no ha dejado de aumentar el consumo. Bueno, ese es un riesgo mayor. Insisto, la prohibición no funciona. Y va a estar al cance y va a seguir en el mercado negro y va a seguir enriqueciéndose los cárteles gracias a que siga prohibida. Ahora, segundo, si había un tráfico ilegal de México a Estados Unidos, ahora va a haber un tráfico ilegal de Estados Unidos a México con esa marihuana incluso transgénica. Un dispensario mediano en Colorado ofrece 150 tipos de variedades de marihuana distintos y ya tiene seis semillas patentadas, donde fuimos una comisión de legisladores. Entonces, ahora que los jóvenes de California iban a Tijuana a pasarla bien y luego regresaban, ahora va a ser al revés. Los jóvenes mexicanos vienen a San Diego. ¿Y tú crees que no van a regresar con lo que compraron en San Diego? Eso va a ser hormiga. Pero además va a haber una demanda porque es una marihuana de gran calidad, hidropónica, etcétera, hecha con la mayor tecnología de punta. Nada más hay que ver lo que está pasando. Pero eso en vez de beneficiarlo nos preocupa, Fernando. Por supuesto. ¿Y qué es mejor? Bueno, pues, regulemos para tratarlo como lo que debe de ser un problema de salud pública. Porque, insisto, que esté prohibido no significa que no se consuma, que no se compre, etcétera. ¿Por qué no aterrizamos en los puntos que trae la propuesta que tú estás empujando? Sí, usted preguntaba a ver. Insisto, presenté dos iniciativas. En esta de la regulación es simplemente establecer que hay productores, todo el tiempo es con una seria vigilancia a la Secretaría de Salud, tanto en la producción como en el procesamiento. Pongo una regla que me gustó de la legislación de Washington para evitar monopolios, de tal manera que quien produce y procese no pueda distribuir y vender. Prohíbo la publicidad de todo tipo. Hay una gran diferencia entre lo de Uruguay con Estados Unidos, con Washington y Colorado en eso. Porque mientras Uruguay puso lo comercial hasta el final, el tema no es lo comercial acá. En Estados Unidos, en Washington y Colorado, el peso de lo comercial, claro que es, por supuesto, ya vimos las grandes colas, es un negocio incluso fuerte. Entonces, o hacemos lo de Uruguay y le ponemos las reglas a ese mercado que va a venir, que va a estar en la frontera, insisto, pronto, o ese mercado con todo su poder comercial que va a llegar a la frontera va a poner también sus condiciones. El tiempo juega en nuestra contra, en mi opinión. Por eso tenemos que actuar rápido. Esto está moviéndose con una velocidad. Yo quisiera... Y que nosotros nos aferremos al viejo modelo, es masoquista, perdón. Fernando, a mí me parece que argumentar que el viejo modelo prohibicionista no ha funcionado no significa decir que, por lo tanto, hay que legalizar la marihuana. Creo que ahí hay un salto que no se justifica lógicamente. Y quiero volver al tema de la violencia, porque los proponentes nos han vendido la idea de que legalizando la marihuana la violencia va a disminuir. Y a mí me parece que en el margen sí va a reducirse. Pero entonces vamos a invertir políticamente, legalmente, regulatoriamente, en una medida que, reitero, yo estoy a favor de esto porque creo en la libertad de elección. Pero parece más una medida para favorecer a los consumidores que a la sociedad mexicana. Permíteme. Yo creo que la violencia se va a reducir muy poco. Y, por lo tanto, lo que yo te llamo y llamo a los proponentes de estos que digan, señores, esto es una parte de la libertad de elección, esto va a beneficiar al consumo, esto va a beneficiar a los que la consumen, están en su derecho, pero no vender la idea de que la violencia se va a reducir, porque yo creo que eso va a ser en el margen. En términos de las encuestas, en términos de estudios de opinión, Fernando, la opinión pública está muy dividida. La perspectiva de Luis Carlos es muy corta. La prohibición, si es que tomamos en cuenta el Tratado Único de Estupefacientes de la ONU, es de 1961, hace más de 50 años, cuando se construyó el Muro de Berlín, tenemos esto. El no darse cuenta que estamos cambiando un modelo de política de drogas mundial, global, que no ha funcionado, es no verlo con perspectiva. No es solo marihuana, es todo la política de drogas. Y tiene que empezar con algo. Lo posible es marihuana. Es quitarle más de un ladrillo al muro de la prohibición. Esa es la perspectiva. Y no quedarse lo chiquito que los consumidores, que son el 1 o 2%. Es el paso en el nuevo paradigma para combatir las adicciones, las drogas. Pero yo lo que estoy diciendo es simplemente que no se venda un objetivo que no es alcanzable, que es que va a reducir la violencia. Ese no es el objetivo. El objetivo es regular un mercado y dar libertad a cada quien haga lo que quiera. Perdón. Hay una verdad que me parece inocueta. Cada peso, dólar o euro que se vaya a dar a la marihuana legal es un peso, dólar, euro que le quitas del bolsillo a los delincuentes. Y eso, por supuesto, que ayuda a combatirlos. No es... Si alguien piensa que es una solución mágica y que del día a la mañana se acabaron todos los problemas de violencia, pues no. Claro que no, porque además se dedican a todo. Me dicen, es que se van a dedicar a la extorsión, al secuestro. Pues ya se dedican a eso estas organizaciones. No, pero aún les quitas el negocio de la marihuana y van a extorsionar más a lo mejor. No, perdón. Ellos hacen todo lo que pueden en su territorio. ¿Por qué? Porque tienen recursos ingentes. Pues todo lo que le reduzca el dinero, a eso iríamos. Mira, en lavado de dinero, que es el mundo. Según datos oficiales, en perspectiva, porque todo esto es... Como esto es, evidentemente, todos son perspectivas, nada es dato sólido, pero se calcula que sólo el punto... Y datos oficiales del informe de gobierno. Sólo el punto 0,3% de lo que se lava en el sistema financiero mexicano se detecta. Pues entonces, si tenemos eso, es difícil combatir cualquier crimen organizado. El nuevo modelo para combatir con éxito el crimen organizado es sus recursos. Vamos sobre sus recursos, con inteligencia, con talabado... Son recursos limitados los que vienen de la marihuana. Porque no los pueden meter en aquel... Fernando, son recursos limitados frente al mercado de la cocaína. Tú mismo dices, el 30%, el 30% de miles de millones de dólares es muchísimo. Y te voy a decir una cosa, luego podemos pensar en la cocaína, pero el primer paso es la marihuana. Y si la regulación de la marihuana no sale bien, podemos pensar en otras. El punto clave es dar el primer paso para cambiar de modelo de política de drogas. Esa es la gran trascendencia. Y lamento mucho que no se vea lo importante del paso. Fernando, tú hablas que la prohibición es la que ha llevado al consumo y que genera a la violencia. Sin embargo, también hablas de regular, permitir, pero regulado. ¿Esa regulación, esos límites no se traspasan fácilmente? Es que, mira, actualmente es el peor de los mundos, porque no hay mercado más libre que el mercado negro. Ahí no tienes ninguna regla. Regular es controlar. Y nosotros queremos poner controles donde no los hay, donde el único que pone controles es el crimen organizado y es la ley de la selva. A mí me dicen en un debate, ¿tú piensas que puede haber algo más terrible que saber que a tu hijo le venden marihuana en la tienda de la esquina? Sí. No saber dónde, ni quién, ni qué le venden. Ni qué le venden. Porque tú, está bien, qué bueno que no se quiera que los hijos consuman. Muy bien, convénzanlos. Pero si acuden, van a acudir a un mercado negro, van a tratar con delincuentes, van a tener contacto con drogas más duras, porque en el mercado negro coincisten con esas. Hay la capacidad regulatoria, la integridad para que las iniciativas que has presentado se puedan ejecutar en un mercado muy corrupto, con autoridades que son penetradas. O sea, a mí me preocupa que no tengamos la capacidad para regularlo, como ocurrió con los casinos. Cuando se dio este debate del PRD hace muchos años, dijo, señores, se nos va a corromper las regiones donde haya casinos. Yo creo que no hay la capacidad regulatoria en este momento en México para poder hacer algo así. Bueno, a manera de conclusión, Fernando, ya porque el tiempo se nos va. La corrupción es sistémica y si decimos que por corruptos no podemos hacer nada, pues nos vamos a quedar atorados. Pero esa corrupción nos está carcomiendo el Estado. Lo que no estamos preparados es a seguir con este modelo. Por eso yo digo que en lugar de verlo como riesgo, veámoslo como oportunidad lo que está pasando en el mundo. Y seamos motores, tenemos la autoridad moral, hemos pagado costos como nadie, para ser motores en el nuevo modelo de política de drogas. Y termino con algo, va a haber una reunión específica en Naciones Unidas de Política de Drogas en 2016, porque la pidió Calderón al final de su gobierno. Dijo, esto no sirve, vamos a cambiarlo. ¿Por qué no la aceptó en su gobierno? Pues no sé, eso es una buena pregunta para él, porque luego ha querido decir, necesitaba un Rubén Aguilar que le digan qué quiso decir en las Naciones Unidas. Fernando, es un tema muy interesante. No sería patético que llegáramos a esa reunión de las Naciones Unidas a decir que todo siga como esté. Bueno, ahí tiene usted. Sea masoquista, insisto. Fernando, gracias por estar esta noche con nosotros. Buenas noches a todos. Ahí tiene usted, es un tema muy polémico, muy dividido en términos de opinión pública. Las encuestas están muy divididas en este tema. Y desde luego, la gran mayoría, entre ellos yo me encuentro, pensamos que mientras en Estados Unidos no se generalice la legalización y en México se hagan campañas preventivas intensas que tampoco hay ninguna garantía, son mayores los riesgos que los beneficios en este momento en nuestro país. Pero el debate está abierto. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.